Y nuevamente, Daría Alvarez, en su retorno musical, con sus canciones, para recordar a los amores perdidos, a los amores olvidados. ¡Ey! 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 Mi querida guanta, mi cholita hermosa, dime por dónde andas, dime qué ha pasado. Mi querida guanta, mi cholita hermosa, dime por dónde andas, dime qué ha pasado. Ves que estoy sufriendo, yo te sigo amando, mi corazoncito llora por quererte. Ves que estoy sufriendo, yo te sigo amando, mi corazoncito llora por amarte. Llora que llora, pero por qué, oh, ya tú sabes. Sé que es mi culpa, sé que son errores, culpas y traiciones rompen corazones. Sé que es mi culpa, sé que son errores, culpas y traiciones rompen corazones. Yo te he lastimado con otros amores, yo te he fallado de estos juramentos. Te pido perdones y que te regreses, si tú te regresas, pudo no fallarte. El marrón es reconocer sus errores, por eso te pido perdón, mi amor. ¡Ey! ¡Para manito arriba, vamos! ¡Ey! 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 El estilo inconfundible, sí señor. En las alturas de la cerradía ecuatoriana, Lucca, Rona, Cunapa, Caipirini y cooperative, a los tiempos futuruña. Yuka vidita ya, yuka creasca ya Maipita purini, maipita causar ni Yuka vidita ya, yuka creasca ya Maipita purini, maipita causar ni Kuya kurimari, ya que kurimari Yuka surikuka, canto papakaku Kuya kurimari, ya que kurimari Yuka surikuka, canto papakaku Maipita purini, maipita Yuka tayu yari Asayate ya, yuki por favor Yuka kubamanta, yuka herrormanta Kansa kiri kandi, kanka kede kani Yuka kubamanta, yuka herrormanta Kansa kiri kandi, kanka kede kani Macajitu kaspa, musa cari kani Macajitu kaspa, wainya cari kani Kuna wakakuni, kuna jakikuni Kambaku ya itaka, magatari kitu Muzica A veces asayata machaya Machaya, machaya, yuka sabi Zumbu en ikunatra rinu kestani Muzica 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 Mucho tajado Muzica 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 Nos vemos pronto, sí